No estaba siendo la mejor temporada para Cristiano Ronaldo. Incluso se pasó todo noviembre sin marcar un solo gol con la Juventus. Sin embargo, el futbolista portugués, de 34 años, encadenó ante la Sampdoria cinco partidos seguidos marcando entre todas las competiciones. El último gol de esta racha fue para adelantar a la Juventus frente a los de Genova tras los goles de Dybala y Kaplari para cada equipo. El portugués anotó un gol para el recuerdo rematando de cabeza un centro de Alexandro con la particularidad de que en su salto, el uso pasa casi por encima de su rival. Una barbaridad y eso que en un par de meses cumple los 35. Cristiano volvió a demostrar que le queda cuerda para rato.